en la ciudad de Villa Cañas, ¿es así? Sí, efectivamente, concurrieron el fiscal, el acusado y la defensa y se imputaron hechos calificados de privación de la libertad con el objeto de que la víctima tolerara cuestiones en contra de su voluntad y hechos de abuso sexual, eso fue lo que se imputó en la audiencia oral y pública. Y todavía queda, han pedido la fiscalía, que es la que conoce y más puede informar, además si viene su propietario del caso y la propia defensa, han pedido el plazo de 48 horas, dentro del cual aparentemente o acordarán alguna medida garantizadora del proceso o solicitarán algún tipo de cautela. Bueno, ¿en qué quedó entonces la situación teniendo en cuenta esta solicitud de esta 48? Queda detenido por orden fiscal, con conocimiento del juez de la causa, que por ahora soy yo, y en esa situación, detenido y a disposición del juez. ¿La audiencia cautelar se llevaría a cabo en las próximas horas? En las próximas horas, en marco de 48 horas. Te pregunto de todas maneras, ¿qué esgrimió en este caso la fiscalía respecto al hecho en sí, básicamente? ¿Qué esgrimió en qué sentido? ¿El relato del hecho o las evidencias? Sí, sí, el relato del hecho en forma básica, digamos. Que una persona, vamos a reservarnos, a tratar de trabajar con mucho cuidado esto, que una persona había sido falsamente intimada y casi, digamos, perseguida de alguna manera por un funcionario policial. Esto fue lo que se dijo públicamente a la audiencia y que al ir la madre de esta persona a tratar de rescatarlo, en varias oportunidades habría pretendido favores sexuales y, por lo que señalaron, Astral lo habría logrado. ¿Cambia la situación el hecho de que sea un funcionario policial? Muchos delitos cometidos por funcionarios policiales, no solamente los que aquí nos dan, califican el hecho, exactamente, sí.